Bueno, creo que desde el comienzo nosotros tratamos de que el rival no se sintiera cómodo en ningún momento, tratar de elaborar el juego y con llegadas para que ellos tuvieran que retroceder, porque es un equipo que la MLS en la temporada fue el primer lugar, es un equipo que tiene gente muy rápida arriba y nosotros teníamos que estar muy compactos para que no nos hicieran daño. Bueno, y lamentablemente creo que en el primer tiempo no fuimos certeros, tuvimos tal vez unas tres oportunidades claras, pero creo que lo que más rescato fue que el equipo nunca se desesperó, que siguió bien parado, porque es importantísimo en esta serie mantener el cero atrás, porque nosotros saliendo a buscar un gol el partido que viene le vamos a complicar demasiado las cosas, y bueno, y teniendo la confianza que en cualquier momento iba a caer el gol y creo que lo merecíamos, por eso fue un festejo tan efusivo como vos decís. Creo que merecimos más en el primer tiempo, tal vez nos teníamos que haber ido con un gol arriba y no lo pudimos hacer. Después sabíamos que teníamos que estar bien, la parte de atrás alerta totalmente, porque es un equipo que contragolpea y tiene unas transiciones muy rápidas, con jugadores muy veloces, y bueno, creo que lo controlamos muy bien. Creo que también el equipo rival sabía de nuestra velocidad también arriba y contrarrestó haciendo una línea de cinco, que por muchos momentos lo logramos superar. Y bueno, y después lo que resta ahora para lo que viene, para tu segunda pregunta, creo que Comunicaciones se está acostumbrado y lo ha demostrado en el campeonato anterior a jugar de visita de la misma forma, y como lo dije anteriormente, un gol nuestro nos daría muchísima posibilidad de continuar en el campeonato, y es lo que tenemos que salir a buscar, ¿verdad? Un gustazo siempre estar en compañía de ustedes, se cuentan por miles y son muy amables. Bueno, el tema lo dice el titular claramente, un zapatazo de Carles Pino y su ganador de los cremas sobre el Colorado Rapids. Y eso es bueno, ya en primer lugar, si ustedes revisan, los equipos centroamericanos, Motagua empató, Zapriza empató, y los demás perdieron, incluyendo aquí lamentablemente Guastatoya contra el Elyam, o sea, de los equipos centroamericanos, solo Comunicaciones levantó, digamos como se acostuma a decir, el pulgar, y en este caso se convirtió en ganador. Bueno, recorrido del juego, que dio margen, pienso por el volumen y en ocasiones creadas, para conseguir por lo menos otra notación, pero, si José Pablo, que ya les saluda, recuerda lo que le tocó comentar de Ferran Torres, especialmente, y que terminó hasta llorando, y que de ribete, como me lo contaba uno de mis hijos, Edson, anoche, resultó apareciendo con una camisola sin escudos, sin la marca que les viste, etc. Y de ribete falló lo que falló, pues, en todas partes, y acá, tuvo que salir el joven cubano, casi veinteañero, Carel Espino, para emocionar a gente como Pablo Andrés Rodríguez, y a muchísimos cremas, pero no, debe haber sido más, dice Pablo Andrés, y es aquello de que, sí, uno siempre aspira más, y es, tiene cierto grado de ambición y proyección. Así que, José Pablo, ¿cómo dibujaste esa Victoria Crema y su proyección a la próxima semana, donde estarán bajo una bajísima temperatura, casi tipo Honduras, contra Estados Unidos, ahí en Colorado, recuerda que ahí está en zona de patinaje, de esquí, y todo eso, y el agregado de que algunas piezas no podrán estar por el tipo de vacuna, el tipo de vacuna que se ha producido. Y uno de ellos, pues, y no solo por la vacuna, sino por otras cosas que ustedes ya deducirán, se llama Carel Espino. Así que, y ayer, o sea, un cubano vacunó al equipo gringo. Bueno, así que gusto saludarte. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Qué tal a todos? Un gusto, como siempre, saludarlos, acompañarlos en una emisión más de Contacto Deportivo. Sin duda alguna, Gustavo, creo que es un resultado positivo, bueno, dentro de todo, que pudo haberse ido mejor, pienso que sí, pero al final fue para lo que nos alcanzó. Lo que se logró concretar, lo que se logró finalizar, es esa jugada puntual de Espino, del cubano, muy bien realmente, aunque si bien es cierto es que hay un desvío de un defensor, eso cambia un poco la trayectoria. Pero ahí sí que, viendo la toma desde atrás, desde el otro arco, sí fue poca la dirección. Sí, fue mínima realmente. Lo que sí es que se la alejó más al arquero. Correcto, se la hizo un poco más complicada y potente, muy bien. Creo que, de alguna manera, sí da orgullo, da felicidad el ver un equipo guatemalteco competir, o sea, el ser aguerrido, el jugar de tú a tú. Porque ayer se pudo observar aún comunicaciones que, para mí, fue ampliamente superior al Colorado Rapids. O sea, yo no le vi mayor fútbol al Colorado, no vi por ningún lado por qué es un equipo de la MLS, e incluso uno no se explica con ese nivel cómo fue que logró llegar a Conca Champions. Porque fácil pudo haber sido, si comunicaciones hubiera tenido quizás un poco más de ambición y mayor claridad en la finalización de las jugadas, pues pudo haber sido un resultado más abultado. Pero, dentro de todo, creo que lo que da gusto es darse cuenta que sí se puede, Gustavo. ¿Por qué? Porque es una situación distinta a la que se vivió en el partido entre Guastatoya y León. Sí, efectivamente. Y aquí sí hay que, yo siento que hay que puntualizar. E incluso lo practicamos brevemente con Pablo Andrés. Y además, que sí se notó, de repente, algunos no tan perceptibles, pero otros sí muy a las claras, de que Colorado y todos los MLSeros no están en ritmo de competencia. Porque no ha comenzado. Incluso hoy, teniendo una plática con el doctor Carlos Muraez, él recordaba muy bien que este tipo de deportes, incluyendo el béisbol, no juegan en esta época. Porque sus estadios son destapados, la gran, gran mayoría. Y entonces estarían suspendiendo juegos o todos bajo nieve o bajo unas temperaturas terribles. Entonces, eso no era de las razones. Y eso se notó, están en faltos de ritmo. Vinieron a aguantar el resultado y casi lo hacen con las fallas de comunicaciones, etc. Pero hay que recordar que este Colorado Rapid, si usted ve la conferencia, ellos terminan, respectivamente donde están, ellos terminan primeros en la fase de las conferencias. Entonces, de ahí comenzó a mostrarse esta formación, hasta lograr uno de los cuatro boletos MLSeros a la actual Liga de Campeones. Es bueno, José Pablo se los va a presentar, conocer las opiniones en la conferencia de prensa oficial, manejada por CONCACAF, que produjo el técnico, en el caso de Willy Coyito Oliveira. Y él señalaba muy directamente que el reglamento para el 1-0 es bueno. ¿Por qué? Porque ellos van a tratar, porque dice, y recalca que Comunicaciones trata de jugar muy similar afuera que adentro. Sí, y entonces conseguir un gol en Colorado, pues eso obligaría al rival a ser tres. Es porque haciendo un 2-1 empataría en el global y ese gol de visita tendría la validez doble porque todavía la tiene en el sector de CONCACAF a nivel de clubes, como ya no ocurre, por ejemplo, en Champions, Europa League, etc. Entonces, yo creo que eso es reconfortante, pero sí me cuesta absorber, por ejemplo, al margen de las explicaciones que se están dando y se van a seguir dando, que varios de los jugadores estén con eso. Si tomamos en cuenta que hoy es 18 y que desde el 16 de diciembre se sabía a dónde se tenía que ir y en qué fecha, y cómo podían ser las condiciones, aparte del ingreso vital a Estados Unidos, que están inflexibles. Por ejemplo, Djokovic dijo esta semana, el martes, de que si es sacrificar Grand Slams con aquello que no lo obliguen a vacunarse, él no irá ni a los torneos de Grand Slams. Y el que ya definitivamente quedaría al margen de eso sería del abierto de Estados Unidos. Entonces, ya hay una puerta entreabierta para Roland Garros y Wimbledon, ¿por qué? Porque las medidas, tanto en Francia como en Inglaterra, ya van no siendo tan estrictas como lo fue en Australia. Pero, ¿a qué voy? A que él sí, aunque dice que no es antivacunas, pero en la práctica él dice que es su cuerpo y demás. Ten todo su derecho el serio de 34 años. Pero en lo de comunicaciones, sí, no estuvo la previsión de, por lo menos, las últimas dos doces, incluyendo que ya se podía poner con un periodo no tan largo entre una y otra, la segunda con el refuerzo para tener acceso a Estados Unidos. Sí, yo creo que, además que esto no viene de ahora, Gustavo, creo que esto hay que recordar desde hace muchos meses atrás. Primero empezó la vacuna Sputnik con que usted sí podía ingresar a los Estados Unidos, pero no a Europa. Y eso fue hace, ¿qué? Principio del año pasado, si no estoy mal, cuando se empezaba a hablar de eso y que entonces todo el mundo quería moderna o quería otro tipo de vacuna. Desde ahí creo que uno ya debería empezar a pensar, bueno, esta vacuna puede dar problemas en algún momento. Y luego, como a mitad de año, ya se hizo oficial que los Estados Unidos, por un tema meramente político, no reconocía esta vacuna o lógicamente por ser rusa. Y entonces, desde ahí, yo creo que nadie que tenga proyección o posibilidad a futuro de jugar en los Estados Unidos debiese de aplicarse esa vacuna. Y ahí el club, para mí, tendría la obligación de decir, bueno, tal vez así clasifiquemos o no clasifiquemos. Somos comunicaciones y tarde o temprano, en uno, dos, tres años, vamos a tener la necesidad de ir. Entonces, todos se ponen en una vacuna que no sea Sputnik, ¿verdad? Para mí eso se debió haber hecho, pero no se hizo. Al final se quedó a criterio de, cada uno se puso la vacuna correspondiente, la que no solo les ofrecieron, sino que también aceptó y quiso. Y en este caso, va a ser, creo yo, sensible esas faltas que se van a dar por el tipo de vacunas. Y nos muestran de que somos un país en donde no hay prevención, ¿verdad? Esta semana se hablaba mucho de eso por el tema del temblor. ¿Cuántos guatemaltecos están preparados en sus casas con alguna mochila para 48 horas y demás? Bueno, lo que se quiere con Redson es mochila de 72. De 72 horas, yo creo que casi nadie, o nadie, mejor dicho. ¿Tenés? No. ¿Tenés, Pablo? ¿La mochila de 72 horas de prevención? No. Ustedes ya somos, nos ganan 3 a 0. Sí, ¿no? Como guatemaltecos creo que somos malos para prevenir en algún momento, ¿verdad? Y entonces pasan ese tipo de situaciones de que estamos esperando el trancazo para uno tener una reacción. Pero, por ejemplo, así como esto, no se puede hacer nada. O sea, simple y sencillamente las leyes son las leyes y si dicen que no se puede ingresar, no se puede ingresar. Y habrá que esperar si habrá una cuarta, dos días más adelante, ¿ok? En donde puedan ellos ponerse otro tipo de vacuna y lograr solucionar este problema. Bueno, efectivamente. Ahora, a muchos les llamó la atención la alineación de comunicaciones y se las vamos a desmenuzar. Volvió moscoso. Sí. Para mí normal porque ya resolvió la situación judicial que tenía físicamente entrenando y mentalmente cómo resolver el problema. Luego, en la alineación, un nacional neto como Steven Robles. Luego, Manuel Gamboa y Corena, panameño y colombiano. Y Alexander Larín, salvadoreño nacionalizado. Medio campo que incluyó a Kevin López, directamente hondureño. Luego, la participación ahí me sorprendió. Revolución, no, en el medio campo no Kevin, sino peor juego por derecha. Hubo Rodríguez Arabia entrada, que no venía jugando. El capitán José Manuel Contreras, que incluso hizo la asistencia para el gol de Espino. Y Jorge Aparicio. Y adelante sí, López, primera vez de titular. El hondureño, que sí es hondureño, no está nacionalizado. Más San Angonó, más otro nacionalizado. O sea, tres, fíjense bien, tres en la defensa de cuatro. Sí. El medio campo Chapín. También. Y la delantera de un hondureño, un ecuatoriano y un elemento nacionalizado, pero de origen costarricense. Y de los tres cambios, como nos hizo los cinco, entre dos cambios vino que hizo el gol. Sí. Pero apareció a Yoví y Nelson Iván García. Eso quiere decir que no hizo para nada, sobre todo a Santis, no estuvo ni siquiera entre los 18, que ya había dado negativo, el ritmo que creía Willy y la parte médica que se podía tener juego. Pero, ¿qué te parece de si Arquero Chapín, línea de cuatro con tres extranjeros, línea de tres en el medio nominal de Chapines y tres atacantes nominales extranjeros? Bueno, a mí en lo particular no me disgusta la alineación de comunicaciones. Hay algunas piezas que creo que no están en su momento ideal o idóneo. A mí en particular, por ejemplo, no me gustó lo de Kevin López. Entonces, siento que se trabó jugadas muy claras, muy puntuales. Y es importante estar en un nivel exacto en ese momento para no desperdiciar, porque después no se pueden repetir ese tipo de jugadas. Lo de Anangonó, de alguna manera, creo que también, de cierta forma, ha estado en los últimos tiempos también muy alejado de la anotación. Y es una de las piezas claves. Muy por el contrario, me gustó la participación, por ejemplo, de José Manuel Contreras, que creo que le da ese orden al medio campo. Me gustó también lo de Aparicio, aunque estoy casi convencido, Gustavo, que Aparicio es un jugador muy desordenado para jugar. Claro, si usted se da cuenta, Aparicio le aparece por la derecha, por la izquierda, adelante, atrás. O sea, él corre para todos lados, pero en el fútbol hay que mantener como cierto orden. No es solo de meterle ganas, pero reconozco el esfuerzo, ¿verdad? Y creo que es una pieza clave para comunicaciones. Lo de Larín me gustó bastante, debo decirlo y aceptarlo, que creo que hizo un buen partido ayer. Solo un apuro de tirar casi de medio campo. Sí, correcto. Después lo del escano, que creo que es un jugador muy completo, y por algo es de que ha sido llamado incluso esta selección. Los cambios me parecieron correctos, quizás no en el tiempo que a mí me hubiese gustado, pero yo no soy el técnico, porque a mí me hubiera gustado antes, correcto. Pero al final funcionaron, ¿verdad? Claro, uno dice, tal vez en vez de haber metido uno, hubieran metido dos, pero no sabemos, estamos cayendo en hipótesis, o en suponer, o en suposiciones. Pero a lo mejor, lo cierto es que sí se notó ese cambio. Estoy de acuerdo que Espino no es el mismo del torneo pasado al de ahora, y por eso, lógicamente, no ha estado como titular. No ha tenido ese mismo nivel. Rodrigo Sarabia no lo hizo del todo mal, pero creo que sí se notó ya el cansancio en los últimos minutos, en el segundo tiempo principalmente. Por eso creo que debió haber salido un poco antes. Pero por lo más, creo que estamos bastante bien. Gustavo con un Nelson Iván, que es un joven que de a poco quiere ganar más minutos sin protagonismo, y que está bien que se le esté dando pequeñas oportunidades. O, si bien es cierto también lo de Ayobi, que dentro de todo no estuvo mal, pero es difícil poder analizar su trabajo, porque fueron menos de 10 minutos. Ahora han sido como unos 8, si no estoy mal, pero yo creo que entró en el 82. Entonces, es difícil poder analizar a alguien que solo jugó 8 minutos, a diferencia de alguien que estuvo casi los 90. El Lix acompaña a la población guatemalteca en cada momento de su vida. Desde donde estés, el Lix está presente. Gracias a ese pequeño aporte mensual que los guatemaltecos realizan, todos los afiliados tienen derecho a recibir la atención médica adecuada y el apoyo monetario en casos especiales. Los empleados felices y sanos son más productivos. Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, IGS. Y bueno, la clientela Crema, como lo dije al principio, está feliz. Y ya he visto y he platicado con algunos rojos que, anteponiendo Guatemala, están también contentos o satisfechos o aceptando que Comunicaciones ganó y ganó bien. ¿Qué te parece si damos una repasada para concluir de la jornada que está al llegar ante Liga Nacional? En este caso, la número 8. Va a arrancar mañana temprano, por razones de la CONCACAF, el duelo Guastatoya-Balacateco. Sí. Luego se irá a las 3 de la tarde con el partido que llama la atención de la mayoría, porque están allá arriba, ¿verdad? Hablando de municipal, no tan arriba, pero Cobán sí, está al tope de la tabla. Cobán líder. Entonces es el municipal Cobán, cobaneros invictos. A la misma hora, también por razones de viajes, en este caso, hacia Estados Unidos, ya Comunicaciones, a esta altura, va en camino a Sololá, habrá llegado dependiendo del tráfico, para enfrentar a Sololá, donde va a debutar Silvio Ruthman, exjugador hace mucho tiempo en Comunicaciones y ahora técnico, argentino, en lugar del Chapín Rafael Díaz. Y por la tarde-noche, estará Antigua Iztapa. Antigua Iztapa. Para el domingo, pues, partido tremendo. El Achoapa, Nueva Concepción. A partir del mediodía, en el Manuel Ariza, 22-20 en los puntos, recordemos que Sololá tiene 27. Y de Ribete, estará el duelo con debutante, otra vez argentino, Matías Tatángelo, a las 14 con 15, por otro Chapín, Juan Manuel Funes Fernández, enfrentando a Xelajú. ¿Qué te gusta ahí, de la jornada, así haciendo tu top? Bueno, creo que me voy a quedar por nivel, sin duda alguna. Creo que es un partido interesante y atractivo el de Guastatoya Malacateco, porque es el campeón. Y, lógicamente, ser campeón le añade cierto grado de atractividad y Guastatoya, que es el segundo, ¿verdad? Entonces, es un equipo bastante regular, ha hecho bien las cosas, ha cambiado. Así que yo considero que es un partido de muy buen nivel, que se va a poder observar. Curioso que esté en la mañana, lógicamente, por todo lo de la Punta Caf, pero también es bonito ver partidos a las 10 de la mañana. No es muy común, no es muy frecuente, incluso lo hablamos con Gustavo, ¿por qué no hacer partidos a las 8 o a las 9 de la mañana? Son horarios en los que también es permitido, pero por alguna razón nadie los escoge. Pero podría ser, o sea, ¿por qué no madrugar? Son tele en los últimos tiempos. Sí, principalmente por el tema de transmisiones. Pero yo creo que a las personas en general podrían tener cierta aceptación. Usted a las 8 de la mañana, un domingo, por ejemplo, ver un partido de fútbol puede ser atractivo. No va a quedar con el Achoapa, la nueva concepción, por lo que se está jugando, ¿verdad? Es que hay muchos intereses de por medio, tanto Achoapa tiene la necesidad de ganar como la nueva concepción. Así que yo me quedo con el Achoapa, nueva concepción, sin duda alguna, como un partido también muy atractivo para esta jornada número 8. Y, por supuesto, el que no puede faltar es el municipal Cobán Imperial, porque Cobán Imperial es líder, ¿verdad? Y va a estar jugando en condición de visita aquí en el estadio Manuel Felipe Carrera, el estadio del Tregolo, o un municipal necesitado de ganar sí o sí, o sea, por cómo se le han venido dando los resultados en los últimos tiempos y luego del último partido que estuvo lleno de polémicas y demás, con Serpiente y todo ante la nueva concepción. Es muy importante que el municipal logre recaminar nuevamente o logre encontrar nuevamente la ruta correcta de la victoria, porque no le ha ido bien en las últimas jornadas, son tres jornadas sin ganar, y eso yo creo que sí es ya cierta racha, digamos, negativa para el equipo Escarlata. Lo último que ganó fue el Clásico, se lo hizo bastante bien y lo ganó inmaculadamente con ese 2-0. Bueno, antes de concluir, un pequeño paréntesis, que no es precisamente deporte. A partir del próximo viernes estaremos ya reencauzando y poniendo en esta época, para quienes profesan desde luego la religión católica, el programa Procesiones de Guatemala, que produje durante seis años en una emisora de ampliación modulada. Ahora será a través de Nuevo Mundo. Los viernes, como el próximo viernes 25, Dios mediante, de 16 a 17. De lunes a jueves será de 15.30 a 16. Y de lunes a viernes en Canal 29, después del noticiero que termina a las 9, será de 21 horas a 21.30. Así que ya lo saben, por radio y ahora por FM y en la cadena de Nuevo Mundo, y también directamente por la TV, Procesiones de Guatemala, sería en este caso su séptima edición. Así que, gracias. 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 Gracias.